Hoy es el día mundial de las serpientes y desde Biopark Valencia queremos resaltar la importancia en la biodiversidad y conservación de estos animales. En el parque podemos observar tres especies, por un lado la pitón de seba, por otro la boa de dummeril y por último la sancinia madagascariensis. La pitón de seba es la serpiente más grande de África y es vivípara, ella realiza puestas de huevos y en nuestro caso los visitantes de Biopark han podido verlo en directo. Por otra parte contamos con la boa de dummeril que por el contrario es ovovivípara, lo que significa que mantiene los huevos en su interior hasta el momento de la eclosión. Y por último está la sancinia que cuenta con unos colores espectaculares y es la última serpiente que hemos incorporado en Biopark Valencia. Aunque estos animales sean temidos cumplen una importante función en el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas, por eso es muy importante su conservación.